Cordial saludo, luego de dar cumplimiento a la disposición del Gobierno Nacional de suspender todas las visitas de manera temporal por la situación sanitaria presentada debido a la pandemia del COVID-19, empezamos a trabajar un plan piloto que se llevará a cabo durante todo el mes de diciembre para que los privados de la libertad de todo el país tengan acceso a visitas tipo entrevistas. Este piloto contempla que las visitas se lleven a cabo de lunes a domingo en jornadas de mañana y tarde, de acuerdo a la capacidad y espacio del establecimiento de orden nacional durante el mes de diciembre del año 2020. General Roberto Mojica, director del INPEC, ¿cómo será el protocolo, por favor, para que se permita el acceso a estas visitas? Señor Ministro, solamente se permitirá un visitante por privado de la libertad y no podrá ingresar menores de edad. Cada privado de la libertad podrá acceder por lo menos a una visita de 45 minutos a una hora por cada jornada programada, teniendo en cuenta que los visitantes deben estar previamente inscritos. Los directores de cada establecimiento carcelario deberán adecuar los espacios cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. En los días de visita se adelantarán todos los procedimientos establecidos para el ingreso. Además, se realizarán jornadas de tamizaje y entrevistas por parte de profesionales de la salud y se dispondrá también de puntos de desinfección y bioseguridad al ingreso del personal, todo esto buscando minimizar riesgos de contagio por causa del COVID al interior de los centros carcelarios. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.